Imagínate que llega un cliente o en su caso un profesor de la universidad que pide diseñar una torre de estacionamientos. Creo que en primera instancia dirías, no es un proyecto tan complicado de diseñar. Hola, yo soy Osvaldo y soy parte del equipo de Damba Arquitectos y el día de hoy hablaremos del estacionamiento que no quiso ser un estacionamiento. Ahora un pequeño boceto. Si pensamos en cómo resolver este proyecto pensaríamos en un espacio muy abierto, obviamente con columnas a X número de estacionamientos o autos. Y para poder tener más número de autos tendríamos que ir creciendo piso por piso, haciendo que los soportes estén uno encima de otro y obviamente con rampas de acceso y descenso. Esta podría ser la forma más literal y común de pensar en un estacionamiento. Gerson y Pierre de Meron son dos arquitectos suizos y en el año del 2001 ganaron el premio Prisket. ¿Qué es el premio Prisket? Es considerado el Nobel de la arquitectura. A continuación te voy a pasar algunos de sus proyectos que están alrededor del mundo. Lo interesante o de lo que yo me di cuenta es que todos los proyectos son totalmente diferentes. Y estoy seguro que por lo menos uno lo vas a conocer. Sí, es el estadio de Beijing y lo apodaron el nido. Pero bueno, hablemos del estacionamiento. El estacionamiento se llama 1111 Lincoln Road. Y es un proyecto ubicado en la ciudad de Miami, en una de las zonas peatonales más importantes de la ciudad. La idea principal de los arquitectos y el dueño fue cambiar totalmente la percepción que tiene la gente o el público de lo que es un estacionamiento. Básicamente una caja de concreto. El 1111 es un edificio de carácter mixto. Con esto me refiero a que tiene el estacionamiento, obviamente, comercio, restaurantes e incluso en la parte alta tiene la casa o en este caso el penthouse del dueño del edificio. Mientras estábamos haciendo la investigación para grabar este video empezamos a debatir un poco acerca del estacionamiento. Creo yo o llegamos a la conclusión que el estacionamiento básicamente es la extensión de la ciudad. Hasta cierto punto es un espacio que le pertenece a la ciudad porque es un espacio público. Es interesante darnos cuenta que en este proyecto del 1111 el estacionamiento es eso. Los lugareños llevan a sus visitas a conocer este edificio y obviamente la vista de 360 grados que te permite de Miami. En las fotografías que están viendo podemos ver estas columnas irregulares que dan una sensación de muy poco equilibrio. Si nos ponemos a pensar más, las columnas son parte de la fachada y generan una fachada viva. Porque con el paso del día el sol genera sombras con estas columnas irregulares. Cada decisión constructiva y de diseño que se tomó en el 1111 es todo lo contrario de lo que se esperaba en un estacionamiento. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver unas escaleras centrales que podrían estar en cualquier otro edificio. Un edificio icónico, por ejemplo. Los fines de semana este estacionamiento es utilizado para hacer deporte. Incluso se ha llegado a rentar para tener eventos de yoga. Y como dato curioso, algunas personas lo rentan para tener eventos de bodas. Déjame preguntarte. ¿Te gustaría casarte ahí? A modo de conclusión solo diremos que la innovación no se trata de crear y en este caso diseñar algo completamente nuevo. Simplemente es repensarlo. Así es que, si alguna vez te toca diseñar un estacionamiento, recuerda el proyecto de Gerson and de Meron. Eso es todo por parte de DAM. Espero que este video te haya gustado y si es así, por favor compártelo. Nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!